Y yo no sé qué pasó, pero yo me he enamorado de ti Me enamoré de una mujer preciosa, quisiera hacerla feliz Contigo siento el calor y el amor de una pasión juvenil Quiero decirte que tú eres mi nena, que nuestro amor no tenga fin No vamos, en la cama nos encontramos, fuertemente nos abrazamos, fuertemente nos apretamos Si tú quieres un mejor, lo mejor de mí que te doy Yo no puedo ser feliz, yo solo quiero ser gris Y poco a poco nos vamos conversando, lentamente nos vamos acercando Te puedo ver, se siente caliente dentro de tu piel Si tú me permites, yo sí puedo ser que te expliques Me enamoré de una mujer preciosa, quisiera hacerla feliz Contigo siento el calor y el amor de una pasión juvenil Quiero decirte que tú eres mi nena, que nuestro amor no tenga fin Muchos errores en mi vida he cometido, no creo que vuelva a fallar Me merezco otra oportunidad, no te vayas Si tú me permites tocarte, nuestro amor no tendrá fin Tú también puedes tocarte, conmigo puedes venir Y poco a poco vamos conversando, lentamente nos vamos acercando Yo puedo ver, se siente caliente dentro de tu piel Y yo no sé qué pasó, pero yo me he enamorado de ti Me enamoré de una mujer preciosa, quisiera hacerla feliz Quiero decirte que tú eres mi nena, que nuestro amor no tenga fin Me enamoré de una mujer preciosa, quisiera hacerla feliz ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.